¿Qué es el Gremio de Enfermería? El 19 de diciembre de 2019 queremos decirle al Estado Lara, a Venezuela y al mundo que cerramos este año con lo que veníamos advirtiendo desde el 2015 y esto se da en base a varios aspectos que hemos analizado y que hemos ya establecido como resultado de las malas políticas del gobierno regional y nacional sobre los sistemas que convergen en Venezuela. Primero existe un colapso de la infraestructura hospitalaria del sistema tradicional, lamentablemente el Hospital Central Antonio María Pineda que es la institución de referencia de varios estados, sufre la investida de la poca eficiencia gerencial del ejecutivo regional, ya que existe un colapso de la red de aguas negras, de la red de aguas blancas y sobre todo la capacidad para trasladar pacientes internamente en esta institución por el daño que sufren sus ascensores y que lamentablemente queda uno en servicio. Vemos también cómo este daño de infraestructura se lleva a otros hospitales foráneos como es el del municipio Torres en Carora, donde hay inundaciones y también colapsa la red de aguas negras y no vemos respuesta por parte de las autoridades regionales. En cuanto al recurso humano, existe una emigración importante, sobre todo de médicos especialistas, donde hay un déficit de 2.500 médicos que requiere el Estado Lara para poder cubrir la demanda de especialistas en el área asistencial. Y vemos también cómo la profesionalización del gremio de enfermería también ha sufrido la emigración y hay un déficit de 1.250 enfermeras en el Hospital Central Antonio María Pineda y se suma a otras deficiencias en instituciones públicas de salud en el Estado Lara. Sumado a ello, vemos cómo hay una cacería de brujas y expedientes abiertos a 45 profesionales de enfermería, de los cuales han sido destituidos 9 en el Estado Lara. Esta cacería de brujas en nada contribuye a que el personal se quede en nuestras instituciones. Vemos cómo el ciudadano doctor Javier Cabrera y otros directores de ambulatorios pues tienen la mirada puesta contra el gremio de enfermería y eso viene ocurriendo en el Estado Lara. Aparte de ello, podemos decir con mucha responsabilidad que existe un déficit de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico que abarca el 95% de desabastecimiento en el Estado Lara. Vemos cómo el señor Nicolás Maduro pasa a la historia como el primer ciudadano que ejerce una función pública y se privatiza la salud en Venezuela. Usted para acudir a cualquier emergencia pública pues tiene que comprar desde un yelco para acceder a una vía periférica hasta soluciones, antibióticos, kit quirúrgicos para ser intervenido en los pabellones del Hospital Central y otras instituciones públicas. Y es el ciudadano venezolano quien está pagando los insumos, medicamentos y material médico quirúrgico en Venezuela. Esto ha llevado a que exista un cierre técnico de las instituciones públicas de salud en Venezuela, inducido por el gobierno nacional, quien dijo el año pasado que iba a unificar el sistema público nacional de salud. Y vemos cómo hoy siguen un sistema totalmente heterogéneo representado por el sistema tradicional de salud, por los hospitales, los ambulatorios, el Instituto Venezolano del Seguro Social que también sufre la falta de estas características que hemos mencionado anteriormente. Y el sistema barrio adentro que tiene 16 años en Venezuela y que colapsó y no dio respuesta a la población del Estado Lara y a Venezuela. Bien, eran pues parte de las declaraciones que ofrecía el gremio médico en el Estado Lara con respecto a un posible colapso del sistema de salud público en la entidad del ariense. Desde Barquisimeto, Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos, BPI TV. Gracias. 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 Gracias.